El gremio de panaderos y pasteleros de Valencia visitó el cotolengo del padre alegre en un acto muy entrañable dentro del marco de sus fiestas patronales en honor a la virgen de la merced durante el acto ofrecieron un donativo para las mujeres residentes y compartieron una paella y una tarta gigante elaborada por los integrantes del gremio la devoción de los panaderos valencianos a la virgen de la merced se remonta al siglo 18 cuando el antiguo gremio de maestros horneros se quedó sin local y la orden de los mercedarios lo acogió para que continuasen con su labor en el cotolengo de valencia las religiosas y los trabajadores entre ellos gerocultores fisioterapeutas o maestros junto a decenas de voluntarios atienden a mujeres que padecen discapacidades psíquicas y físicas y que cuentan con escasos recursos económicos y y y y y y